Y hoy toma honra, recibe esta mañana, Dios En el cielo bajaste, por mí te entregaste Con el precio tú pagaste, tomaste mi lugar Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste Mis compas tú borraste, al morir en esta cruz De un lado fuiste, cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, alfa y omega El gran yo soy, pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de tu amor, digno de tu amor Exaltado estás, coronado estás Digno de tu amor, digno de tu amor Digno de tu amor, digno de tu amor En el cielo, alfa y omega El gran yo soy, pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Digno de tu amor, digno de tu amor De tanta cruz, coronado estás Digno de tu amor, digno de tu amor Digno de tu amor, digno de tu amor Vencedor estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria En esa cabeza estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cristo Jesús Cristo Jesús Digno de toda la gloria Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la bondad Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!